Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hacía muchísimo tiempo que no pasaba por estas tierras, pero lo cierto es que estaba muy ocupada por temas profesionales. De hecho, ya no soy una estudiante de biología, sino que soy una bióloga y además microbióloga. Pero por fin he podido sacar tiempo para dedicarme a esto, así que como veis estoy de vuelta. Tengo un montón de proyectos en mente, un montón de secciones nuevas, un montón de ideas que por supuesto pienso compartir con todos vosotros. De hecho, hoy que es mi regreso vamos a estrenar una nueva sección. La sección se llama, como habéis podido ver en el título, Vibrio te cuenta un cuento. En esta sección tengo pensado hablar sobre alguna curiosidad o algún tema relevante acerca de biología, pero de una forma un poco amena y bastante encadenada, de tal manera que todos vosotros podáis seguirme y lo podáis escuchar como si se tratara de una historia. En esta sección vais a encontrar cosas que son muy llamativas, que vais a pensar, pero cómo puede ser esto posible, pero lo cierto es que son más reales que la propia realidad. Como por ejemplo la historia que hoy os vengo a contar. Probablemente sepáis un poco acerca de la historia, pero yo os voy a contar la historia completa con todo lujo de detalles para que la podáis comprender a la perfección. En el día de hoy vais a conocer a la mente criminal más brillante que jamás se ha conocido en este mundo. Aterrorizó a un continente entero allá por la Edad Media. Ella sola ha conseguido encubrir sus numerosos crímenes durante muchos siglos. Su técnica para asesinar goza de un ingenio privilegiado y su rapidez para matar realmente asusta. Ella, aunque parece insignificante, con todas sus acciones, ha conseguido forzar a una especie tan alta en la cadena trófica como es el ser humano a cambiar su sociedad. Hoy vamos a hablar de Yersinia pestis, la peste negra. Vamos a retroceder hasta el siglo XIV. Vamos a situarnos en Europa. Por aquella época existían dos rutas de comercio. Una de ellas se encontraba hacia el sur. Es la conocida como la ruta de la seda. Probablemente algunos de vosotros conozcáis dicha ruta o hayáis oído hablar de ella. La otra se situaba hacia el norte. Traía a un comercio más encarado hacia pieles. Los comerciantes de esta última ruta traían, entre otras pieles, pieles de marmotas. Lo que no sabían estos comerciantes es que una gran parte de las marmotas, de las cuales habían cogido pieles, estaban infectadas por una bacteria. En 1346, en la ciudad de Cafa, hubo una revuelta muy fuerte entre cristianos y musulmanes. Dicha revuelta fue sofocada por los genoveses, los cuales acudieron a unas tropas de las regiones estepales de Asia para poder sofocar dicha revuelta. Estos soldados procedentes de estas tropas, a las cuales acudieron los genoveses para sofocar la revuelta, estaban infectados por la peste. El motivo era que, entre muchas de sus misiones, una era la de proteger a esos comerciantes de pieles que llevaban pieles de marmotas infectadas durante su trayecto. Se considera a la peste el primer arma biológica de toda la historia. Debido a la reducción en el número de hombres de las tropas, estos no pudieron conseguir entrar a la ciudad. Así que decidieron abandonar. No sin antes catapultar a los soldados muertos al interior de la ciudad. Y fue así como se propagó la peste por Cafa. Después de sofocar esta revuelta, los genoveses decidieron irse a Italia. Pero había algo que ellos no sabían. Y era que en las bodegas de sus barcos había ratones y ratas que estaban infectados por la peste. En cada puerto al que atracaban propagaban la peste por el lugar. En muchos casos en esa época, cuando detectaban que había algún tipo de epidemia de este tipo, ponían al barco en cuarentena. Pero los genoveses querían ahorrarse eso. Entonces se desviaron hacia Francia, en concreto hacia la zona de Marsella, donde no sabían qué era lo que estaba pasando. Fue a partir de este punto cuando la peste comenzó a propagarse por Europa con total rapidez. Se calcula que por mes la peste avanzaba 100 kilómetros. Pero, ¿qué producía esta temible enfermedad? Entre sus síntomas, se cuenta como el más característico, las bubas. Consisten en unas protuberancias que se encuentran en las ingles, cuello o en las axilas. Con el tiempo se terminan volviendo negros y purulentos. Y si se revientan, pierden sangre. No solamente tenían bubas, también tosían y escupían sangre. Tenían una fiebre muy alta, deliraban. Y su piel llegaba a adquirir un tono negruzco debido a la septicemia. Es decir, a la propagación de la bacteria por la sangre del individuo. Nadie que mostrara estos síntomas sobrevivía más de tres días. La temible época de la peste duró desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Sin embargo, aunque nosotros podamos pensar que la mayor consecuencia de la peste fue la muerte de miles y miles de personas, lo cierto es que realmente tuvo una consecuencia mucho más relevante para nosotros en ser humano. Y que incluso resultó ser algo positivo. Y fue forzarnos a pasar del feudalismo al renacimiento. La peste produjo cambios en la sociedad humana. En concreto, en tres campos. Con la peste se perdieron a muchas, muchas personas. Entre ellas, campesinos, los dueños de las tierras, estaban realmente preocupados. La mano de obra estaba desapareciendo. Ya casi no quedaba gente que pudiese servirles. En ese momento, se dio la vuelta a la tortilla. Ya no era el campesino el que demandaba trabajo. Era el señor el que demandaba trabajadores. El hecho de que esto estuviera ocurriendo le daba un alto poder al trabajador. Porque le permitía establecer una serie de condiciones a las que el señor tenía que ceder si no quería que sus tierras se echaran a perder. Fue en ese momento donde comenzaron a aparecer los primeros sindicatos de trabajadores. También es este el momento en el que comienza a aparecer la clase media, ya que el campesino comienza a obtener grandes cantidades de dinero. La actividad comienza en este momento a pasar a las ciudades, ya que al haber menos mano de obra, es necesario el desarrollo de artilugios que faciliten el trabajo de los campesinos. Es esta la época cuando comienza a haber un auge de los oficios y un declive de la nobleza. En aquella época, se consideraba que si una persona contraía una enfermedad, esto era un castigo divino, por el hecho de haber realizado algo que a Dios le había ofendido. Si uno se paraba a pensar, por un momento, conseguía encontrar algo que efectivamente podía haber ofendido a su Dios, haber robado una gallina, haber mirado de reojo a la mujer de un vecino. Lo que sí que no tenía ninguna justificación era que enfermaran los religiosos. Que un cura, un fraile, un obispo se muriera de peste, era totalmente inconcebible. ¿Cómo era posible? Si realmente eso estaba ocurriendo, era porque Dios les estaba castigando. Y si les estaba castigando, era porque la iglesia era una pecadora. Fue en ese momento cuando el poder de la iglesia cayó bruscamente. Ya no se creía lo que ellos decían. Si nosotros tratamos de ponernos en la piel de alguna de esas personas de aquella época, probablemente lo que se nos ocurra sea que estaban francamente deprimidos y tenían un espíritu pesimista bastante grave. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario. La gente dejó de preocuparse tanto por el más allá y comenzó a pensar un poco más por disfrutar el presente. Dejaron los ropajes de color oscuro y decidieron vestirse con colores vivos. Decidieron hacer lo que a ellos desplacía en el momento en el que a ellos desplacía. Fue aquí cuando surgió el Carpe Diem. El motivo de todo esto era que la muerte puede acecharte en cualquier momento. Lo mejor es que disfrutes la vida a lo máximo posible. Y cuando se acabe, se acabó. La peste tenía un nivel de contagio tan alto que hasta los médicos la temían. Según los médicos de la época, era posible que determinadas conjunciones astrales provocasen terremotos en la tierra, que la abrían y generaban que los aires del fondo de ella, provenientes del infierno, salieran e infectaran a la gente. Estos aires eran lo que se conocía como miasmas. Debido a que supuestamente esta enfermedad se producía por malos olores, los médicos de aquella época visitaban a los enfermos con una máscara con un pico. Dentro del pico ponían unas hierbas aromáticas con un olor muy agradable que filtraría a los miasmas. También llevaban guantes y acostumbraban a traer consigo una vara de sándalo que producía un olor muy agradable que neutralizaba los miasmas. Y ahora, queridos amigos de YouTube, os voy a pedir que dejéis a un lado por un momento la Edad Media y el Renacimiento y que os trasladéis al siglo XIX. Concretamente, nos trasladaremos a Yunnan, en China. Parecía que la peste solamente había supuesto un capítulo oscuro de la época medieval. Hasta que, siglos más tarde, y en el lugar que anteriormente he mencionado, surgió una nueva epidemia. Yersinia volvía a las andadas. En estos momentos, el panorama científico había cambiado considerablemente. Y ya no se consideraba que la peste pudiese ser producto de determinadas conjunciones astrales, sino más bien que podría tratarse de una enfermedad. El primer científico que decide investigar el caso es Yersin, que termina dando el nombre a esta bacteria. Yersin se traslada al Instituto Pasteur de Microbiología. Le aceptan y deciden que puede ser la persona idónea para trasladar a China y averiguar de qué bacteria se trata. Yersin examina las bubas de los enfermos, se lleva las muestras a su laboratorio en el Instituto Pasteur, y examinándolas en mayor detalle, se encuentra con que, efectivamente, había una bacteria presente en ellas. Según el protocolo de aquella época, un microorganismo patógeno tiene que tener tres características. La primera, se debe de encontrar en el organismo enfermo. La segunda, debe poder ser aislado en el laboratorio. Y la tercera, debe de tener una vía de transmisión. Era justamente esta tercera característica, la vía de transmisión, lo que se desconocía acerca de la peste. Pero, un médico militar, llamado Paul-Louis Simón, decidió aceptar el reto. Y se aventuró a tratar de descubrir cómo se transmitía esta enfermedad. Hizo dos observaciones previas, antes de realizar sus experimentos y llegar a una conclusión. La primera observación la realizó en los hospitales. Este hombre se dio cuenta de que los visitantes de los enfermos jamás contraían la enfermedad, simplemente por un contacto con esa persona. La segunda observación la realizó en los pueblos de China. Allá, los que lo orientaron fueron los ancianos de los pueblos. Ellos le contaron dos cosas. La primera era que, cuando había muchas ratas muertas, era señal de que iba a llegar la peste. Y la segunda, era que si una persona entraba en contacto con una rata, estuviera viva o muerta, podría contraer la peste. Le habían dicho que si una persona tocaba a una rata que estuviera muerta durante mucho tiempo, no contraía la peste. Solamente la contraería si la rata estaba viva o recién muerta. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos estados de una rata para que la persona pudiese contraer la enfermedad o no? No. La diferencia era que las ratas vivas o recién muertas tenían pulgas y las muertas de hacía mucho tiempo no tenían pulgas. En ese momento, Simond decidió realizar un experimento un tanto peculiar. Tomó a dos ratas, una sana y una enferma de peste. A la que estaba sana, la colocó en la parte inferior de un taburete y encerrada en una especie de cestillo. A la que estaba enferma, la colocó en la parte superior del taburete, encerrada también en otro cestillo. No había contacto físico entre los roedores. Sin embargo, la peste se conseguía transmitir. Para comprobar si realmente todo esto tenía que ver con las pulgas, decidió realizar un segundo experimento, esta vez eliminando las pulgas de la rata enferma y de la rata sana. Volvió a realizar lo mismo con las ratas y en este caso, la peste nunca se transmitió a la rata sana. Por fin, conocíamos la forma de transmisión que tenía esta bacteria. Y ahora, queridos amigos de YouTube, os voy a pedir que dejemos China a un lado, igual que hicimos con la Edad Media y el Renacimiento, y que nos traslademos a la época actual, concretamente a California. En un hospital de este lugar, reciben a un paciente con síntomas de neumonía aguda. Cuando le hicieron las primeras placas, observaron sus pulmones. No parecía que estuviesen gravemente afectados. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta persona comenzó a empeorar y decidieron realizarle más placas. Este hombre había entrado al hospital a una hora bastante temprana de la mañana. Menciono este pequeño detalle porque, cuando le hicieron una segunda placa, a las 10 de la mañana, se encontraron con que sus pulmones estaban empeorando. Concretamente, el pulmón izquierdo. Estaba comenzando a verse manchas blancas en la placa. Cuando le hicieron una tercera placa, a las 7 de la tarde, prácticamente lo tenía inutilizado. Y, finalmente, a las 4 de la mañana, el pulmón izquierdo ya no tenía ningún tipo de remedio. Y que el pulmón derecho estaba comenzando a ser invadido. Después de varios exámenes, descubrieron qué enfermedad era la que tenía esta persona. Era la peste. Lo que más les alertó era si podía tratarse de la misma bacteria que había causado la peste medieval. Pero no tenían de qué manera comprobarlo. Hasta que, la casualidad, les dio una oportunidad para ello. Existe una disciplina científica llamada paleomicrobiología, que trata de investigar huellas bacterianas en restos antiguos. En Francia, por casualidad, se habían encontrado fosas con personas muertas. Presuntamente de la peste medieval. Parecía que no había manera de encontrar una muestra con la cual poder detectar a la bacteria en cuestión. No se trataban más que de huesos. Hasta que cayeron en la cuenta de que sí que había una manera de hacerlo. Y era la pulpa dental. La pulpa dental es una parte muy interna de los dientes que tiene muchos vasos sanguíneos. Y como en la época medieval la dispersión de la bacteria por la sangre fue tan fuerte, casi con total seguridad si querían buscar a Yersinia pestis la encontrarían en ella. Interesaba especialmente la pulpa dental de niños muy pequeños porque, al tener dientes de leche, tendrían los originales escondidos. Y por tanto, su pulpa dental nos habría contaminado con otras bacterias. Y si querían encontrar a Yersinia pestis, la encontrarían perfectamente en ella. Y esto fue lo que hicieron. Tomaron la pulpa dental de niños pequeños, Encontraron a Yersinia pestis, la compararon con la bacteria del paciente con neumonía de California y encontraron que era la misma bacteria. Y finalmente, ya hemos contado todo lo que la historia tiene registrado acerca de esta bacteria. Pero, todavía no hemos hablado de nuestra principal protagonista, Yersinia. En el momento en que la pulga pica a la persona, introduce a Yersinia pestis en el sistema circulatorio del individuo. Sin embargo, este no es el único circuito que tiene el cuerpo humano, sino que existe un segundo circuito que está íntimamente conectado con este primero. Y es el sistema linfático. El sistema linfático, aparte de tener otro tipo de red, contiene una sustancia distinta a la sangre, que es la linfa. Y es el hogar de las células del sistema inmune. Esta es la zona en la que Yersinia quiere llegar. En el momento en que encuentra un punto de conexión, se introduce por este segundo sistema. Su objetivo son los ganglios linfáticos, los cuales son zonas del sistema linfático de un mayor volumen, con forma de riñón, que están llenas de células del sistema inmune. Pero Yersinia no teme a eso y decide ir derecha hacia allá, instalarse en los ganglios linfáticos y comenzar a proliferar de una manera desorbitada. En ese momento, el ganglio linfático se convierte en un campo de batalla. Comienza a haber una lucha muy fuerte entre células amigas y células enemigas. Eso provoca que el ganglio se inflame. Y es entonces cuando aparecen las famosas bubas. Llega un momento en que las células amigas no dan abasto y se rinden ante Yersinia, la cual se dispersa no solo por el sistema linfático, sino también por el sistema circulatorio. Y en ese momento es cuando se produce la muerte de la persona. Esto es lo que se conoce como peste bubónica. Pero Yersinia tiene otras maneras de entrar en el organismo. La otra es por vía respiratoria. Al entrar en nuestros pulmones comienza a hacer estragos. Y no es que cause inflamación, es que deja los pulmones completamente inutilizados. Esta es la que se conoce como la peste neumónica. Con la peste bubónica, Yersinia no mata tan rápido. Tarda unos días. Pero con la peste neumónica, Yersinia solo necesita unas 24 horas para acabar con la persona. Yersinia pestis procede originalmente de la bacteria Yersinia pseudotuberculosis, bacteria que vivía en el intestino de aquellas marmotas de Asia. Esta bacteria mantenía un compromiso firme con la marmota. El animal le permitiría establecerse en su sistema digestivo mientras no le hiciese nada. Sin embargo, en muchos casos, algunas bacterias resultan de lo más traicioneras. En el momento en el que Yersinia quisiera propasarse, el sistema inmunitario del animal la retendría. Mientras tanto, no ocurriría nada. Al no ser que llegase una época de estrés. Una época de estrés para un animal como una marmota puede suponer una bajada de defensas bastante alta. Y el hecho de que las defensas del organismo bajen implica que Yersinia pseudotuberculosis podía propasarse e ir más allá. Traspasar la barrera del intestino y llegar hasta la sangre del animal. En ese momento, aparecería una infección. Si la pulga pica a la marmota, no ocurriría nada debido a la digestión del insecto. Al no ser que Yersinia mutase e impidiese dicha digestión. Cuando los científicos investigaron el genoma de esta nueva variante de la Yersinia pseudotuberculosis, descubrieron que, en comparación con ella, tenía tres genes adicionales. El primero se llama IMT. Este gen es el responsable de la producción de una proteína por parte de la bacteria que impide al sistema digestivo de la pulga que la digiera. De esa manera, la bacteria puede permanecer viva en el interior del insecto. El segundo gen se llama HMS. Este gen es el responsable de la producción de una sustancia aglutinante por parte de la bacteria. Esta sustancia aglutinante le permite al microorganismo taponar la entrada del estómago de la pulga. Esto tiene como consecuencia para el insecto el no poder saciarse de sangre nunca. Sin embargo, esa sangre le va a servir a la bacteria como alimento y le ayudará a proliferar. La pulga nunca dejará de tener hambre y seguirá picando a un individuo y a otro y a otro. Pero llega un momento en que la enfermedad es tan potente que hay una alta mortalidad en la población. Esto obliga a la pulga hambrienta a tener que pasar a otra especie. Y es en ese momento cuando comienza a atacar a ratones o a ratas. Sin embargo, estos animales no tienen la capacidad de poder hacer frente a la bacteria. No son tan resistentes como lo eran los anteriores. Sigue habiendo una alta mortalidad de individuos. La pulga se ve de nuevo obligada a cambiar de hospedador. Esta vez picará a otro animal. Picará al ser humano. De esta manera podemos explicar que algo tan extraño como el hecho de que una pulga pique a un humano se produzca. El último gen y que le da el poder absoluto a Yersinia para poder acabar con tantas y tantas vidas humanas es el llamado PLA. Este gen es el responsable de cambiar una proteína humana. Transforma el plasminógeno en plasmina. Y la plasmina es la responsable de disolver coágulos que se forman en las heridas. Si disuelve los coágulos, disuelve el tapón que crea el propio organismo para impedir que entre la bacteria. Y por tanto, es inevitable la infección. En estos momentos es posible que muchos de vosotros os preguntéis cómo pudo desaparecer la peste de Europa. La explicación la encontramos en un animal que en muchos casos nos causa repulsión, como es la rata de alcantarilla. La peste fue una enfermedad realmente muy fuerte para todos aquellos que la padecieron, incluidos los animales. Los ratones y las ratas que había en aquella época no podían soportarla. Caían continuamente enfermos, no tenían resistencia alguna. La propia bacteria se encargó de eliminarlos. Sin embargo, proveniente de Noruega llegó un nuevo tipo de rata. Una rata que resultó ser mucho más resistente a esta enfermedad que al resto. Y que por tanto consiguió que no hubiese tantos casos de peste en Europa. Y esta, queridos amigos de YouTube, es la que tanto asco nos da. La rata de alcantarilla. Así que, si volvéis a encontraros por la calle con alguno de esos bichos enormes, gordos y repelentes, recordad que sin su presencia habría muerto mucha más gente.